Toca pasar, aguantar, soportar, barrio modelo, tiene todavía la denominación así, ¿verdad? San Francisco. Barrio modelo San Francisco. Hechos de inseguridad y violencia que se dan ahí en este barrio. Van a ver ustedes estas imágenes de circuito cerrado, de hechos de inseguridad, de cómo recorren, ¿verdad? De bordo de motocicletas, serían personas supuestamente desconocidas, a quienes al barrio que entran ahí y comienzan a realizar sus fechorías, ¿verdad? Los vecinos están pidiendo mayor presencia policial, por más que ellos tienen allí una subcomisaría. ¿Tienen? Piden que se refuerce, que haya más o menos en cada esquina, en cada cuadrante, alguna gente de policía para poder calmar esta situación en la que además de asaltos, problemas entre los vecinos, agresión entre jóvenes ahí del mismo barrio. Es por eso que dicen que no se puede controlar, ¿verdad? Esta situación. Y esta imagen, ahí tú, si me ayudamos a girar un poquito. Niños por medio, lo que pasa es que se cubre porque hay niños menores. Ah, menores. Entonces, de hecho que hay un niño que tenía, no sé cuánto tiene ahora, pero de los nueve años estaba ahí, dolor de cabeza, era porque roba todo lo que encuentra. No me acuerdo el nombre, ¿verdad? Pero es bastante conocido. Son las denuncias que se reciben desde este barrio ya desde hace muchísimo tiempo y como decíamos, Eso, ahí está, chiquito. Chiquito. Ahora lo que dicen es que se refuerce la presencia policial. Sí, porque hay una subcomisaría, es un barrio que tiene muchas instalaciones, ¿verdad? El problema es darle contenido a esas instalaciones con mayor seguridad, mayores servicios. Pero ya quisieron uno tener ese asfaltado que está ahí enfrente. Fíjate con la primera toma que hicimos. Tiene todos los servicios, plaza, pero no, hay seguridad. Y se trasladaron los problemas que ellos traían del Vasco a ese lugar. Sí, y se suma encima Mario con, no con Navarra, pero con otros problemas que ya había luego en la zona ahí de... Sí, sí. Fuevera, zona complicada. Microtráfico, hay muchos problemas. Pero una pena porque fue un proyecto que, yo siempre explico eso, que le sacó a la gente del agua. La gente que vino a San Francisco estaba en el agua. Es muy diferente vivir en una zona elevada y que tiene otras comodidades, pero con inseguridad muy difícil. Pero también tenés que acompañar esto, no es que le vas y le dejas nomás. Exacto. Esto tiene un proceso también y lastimosamente eso no se dio. Es como le entregás ahí, le dejas y véanse ustedes más o menos, pero... Sí, es el problema de siempre creer que con la solución arquitectónica ya está todo solucionado. Y no es así. Aconte que tiene un hermoso colegio también ahí. Sí, es que todo tiene ahí. Incluso un puesto policial bien instalado. Creo que también un centro asistencial también. Sí, se estaba trabajando para colocar una maquiladora ahí. Sí. Ojalá que se llegue a eso, porque eso va a dar también fuente de trabajo. Pero igual hay que proteger porque hay gente que viene de otro lugar también a asaltar ahí. Sí, hay gente que viene de otro lugar a asaltar ahí, hay gente que reside en ese lugar y que tiene que convivir con la delincuencia, que nada tiene que ver también con este tipo de situaciones. Mira lo que es la instalación. Muchos barrios de Asunción no tienen esto. Claro. Asfalto, señalización. Calle amplia. Calle amplia, lugar para estacionamiento. Pero no hay la parte de seguridad que es fundamental. Si la dejamos que esté a mano de nuestra clase de muchachos, Fuertapache. Sí. Fuertapache, Buenos Aires. Hay que ir muy lejos para ver. Después no va a tener más control de la situación. Si es que ahora ya no empezaron. Hacen dueños del lugar y bueno, puede entrar después al barrio. Sí. Estamos cerquita. Eso sí es que no tomamos decisiones. Gente de la policía, gente del Ministerio del Interior. ¿Lince yo no veo por ahí? No. Hablamos ahí con los vecinos. Justamente vamos a compartir un poco lo que decían para escuchar de sus propios testimonios, ¿verdad? Le robaron la moto a mi hijo en el bloque donde ellos viven. Y bueno, hicimos la denuncia. La compañera que es presidenta del Consejo de Seguridad fue a asistirle a una familia que tiene un familiar que falleció. Se fue para asistirle. Ahí un tipo se fue a agredirle. Físicamente le rompió todo el celular. Ahora la compañera está haciendo la denuncia. Ella no se anima a hablar. Y es un tipo conocido. Tiene frondoso antecedente. Tiene prisión domiciliaria en La Chacarita. Y vino para agredirle acá en el barrio San Francisco a la compañera Nancy. Se trata de Lucio Román Roa. Y lamentablemente estamos en esta situación. Si no te roban tu moto, te rompen el auto, te roban lo que tenés en el auto. Si te vas a tu trabajo, te vacían tu departamento. Venís a encontrar tu departamento vacío. Y ese tipo de cosas. La inseguridad es tremenda. Y lo que pedimos es que haya más efectivos policiales. Y si pueden venir más lince durante las 24 horas, por lo menos a rondar acá en el barrio. Porque es tremenda la inseguridad. Ahí están más lince. Es ahí lo que dice la gente. Entonces, como decíamos, ocurre en el barrio San Francisco un nuevo hecho. Este particularmente el tema del robo de la motocicleta. Pero penosamente se da prácticamente a cualquier hora en cualquiera de las cuadras de este barrio. Que son varias manzanas. De hecho, un complejo muy importante. Grande. Pero que, bueno, los vecinos no se sienten seguros ahí. Sí. Lastimosamente. Porque el proyecto, reitero, es bueno. Hay que apuntalarlo. Bueno, además, no olvidemos que estamos en pleno desarrollo de otras urbanizaciones parecidas. Se va a hacer lo del bañado Atacumbú también ya en breve, ahora que se hizo la costanera sur. Ahí están los más organizados también quizás. Pero hay que tomar esto como ejemplo. Está, por ejemplo, en los jardines de la bahía. Esa primera organización que está ahí en la costanera donde vos sueles trotar. Eso uno no tiene problema. No. Porque los vecinos se organizaron y tienen un sistema de protección. Es raro. Ustedes, hagan un poco de memoria. ¿Cuándo se fueron a ver un hecho delictivo ahí? No recuerdo. Nunca prácticamente. ¿Vos, Mariano? Vamos.